Yo soy Bruno Carpinetti, soy profesor titular y el coordinador de la materia Ecología General y Recursos Naturales de la carrera de la Licenciatura en Gestión Ambiental. Muchos de los alumnos se gradúan como técnicos universitarios en gestión ambiental después de cursar esta materia, pues es una materia de tercer año. La materia está estructurada en dos bloques. El primer bloque es un bloque teórico donde se visitan varios de los conceptos teóricos que sustentan la disciplina científica de la ecología como rama de la biología. La segunda parte de la materia está enfocada en el manejo, en distintos aspectos, del manejo de los recursos naturales. Por lo tanto, intentamos aplicar los conceptos teóricos que usamos o que analizamos en la primera parte a la utilización práctica por medio de la sociedad humana de los recursos naturales. Ambos bloques están emparentados, incluso etimológicamente, porque la primera parte de la materia, donde vemos la teoría ecológica, se focaliza precisamente en la ecología como disciplina. La ecología viene del griego oikos, que es la casa, la casa común, y logos, que es el estudio. Entonces, la primera parte está focalizada, como decíamos, en el estudio del ambiente, propiamente dicho. La segunda parte es una parte que tiene un enfoque económico, y economía comparte esta raíz con ecología. Mientras ecología es el estudio o el conocimiento del ambiente, de la casa común, la economía es la administración de la casa común, del entorno, del ambiente. Entonces, si bien parece que fueran dos bloques que no tienen un hilo conducente, están muy emparentados. Y intentamos también, en la presentación de la materia, hacer ese ejercicio, el ejercicio de vinculación de la parte más teórica, más analística, y de conocimiento de los conceptos básicos de la disciplina de la ecología, con el segundo bloque, que tiene que ver con una mirada económica sobre el manejo de los recursos naturales.